La coordinación de nuevas tecnologías educativas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, junto con el Distrito de Turbo, les da la bienvenida al Programa de Alfabetización para Jóvenes, Adultos y Personas con Discapacidad en el Modelo de Educación Pedagógica a Crecer para la Vida, Ciclo 1, quien tiene como objetivo formar personas productivas y ciudadanos participativos que identifiquen e intervengan de forma significativa en los procesos cotidianos, personales, familiares de sus comunidades y de su medio ambiente. Durante el año 2020 se realizó el seguimiento y acompañamiento a los diferentes participantes por medio de trabajo en casa, redes sociales, emisora y vocería con representantes de la comunidad, todo esto con el fin de caracterizar a los participantes del programa, quienes obtendrán un acompañamiento pedagógico durante el 2021. Ese acompañamiento estará mediado por el uso de las TIC, brindando una orientación en la plataforma polivirtual, con material multimedia y sonidos de apoyo que ayudarán a un entendimiento más claro de las temáticas a tratar. De manera presencial, los participantes cuentan con el acompañamiento de los facilitadores especializados en la alfabetización para adultos y unas cartillas físicas que permiten realizar diferentes talleres de escritura y lectura en la comodidad del hogar. La proyección es alfabetizar 500 personas en el marco del programa entre jóvenes mayores de 15 años y adultos y letrados. Juntos podemos hacer el cambio. ¡Gracias!